En el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín, sede Nikia, la Administración Municipal del municipio de Bello realizó la primera reunión del proyecto Observatorio de Mercado Laboral y Económico, con el ánimo de establecer una alianza público-privada con instituciones académicas, cajas de compensación y prestigiosas empresas. Como Secretaria de Emprendimiento, Competitividad y Productividad del municipio de Bello estamos instalando hoy el primer observatorio laboral y económico para el municipio de Bello. Esto trae ventajas muy significativas porque vamos a aportar y haciendo alianzas público-privadas con entidades oficiales, con universidades, con sindicatos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y hacer de Bello una ciudad educada y competitiva como quiere nuestro alcalde y está dentro del Plan de Desarrollo Económico del municipio de Bello. Hoy lo instalamos, esperamos hacer alianzas muy grandes que mejoren la calidad de vida de todos nuestros habitantes. La Secretaria de Emprendimiento, María Elena Gallego, manifestó su deseo para que siga adelante el proyecto con la ayuda de las entidades público-privadas que analizan unirse a la iniciativa. Sí, al menos vimos que hubo acogida, que vinieron y que hay buenos participantes y tenemos que seguir sosteniendo este observatorio laboral. Algunas de las entidades que participaron en el conversatorio fueron la Universidad de Antioquia, la Universidad San Buenaventura, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ESUMER, ESCOLME y el Sindicato de Trabajadores de Fabricato.